Muy buenas amigos y amigas, una semana más estamos en Claramente Claro. Y después de la entrevista nos vamos a la tertulia, siempre con buenos amigos que nos aportan mucha información. Nos enteramos de muchísimas cosas. Rafa Sebrango, muy buenas. Muy buenas. Igual Aguilera. Muy buenas. Rafa Pérez Tezanos. Hola, buenas. Ángel Cuadrado, bienvenido. Hola, buenas. Vuelves a casa por Navidad, casi. Vuelvo, vuelvo por Navidad. Y Paco Sierra, muy buenas a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, las noticias, como siempre, todas las semanas hay temas que volvemos a tratarlos porque, bueno, se van desarrollando y van viniendo noticias nuevas, como decimos, y otras van surgiendo. Paco, coméntanos. Pues nada, la semana en el menú que puede acompañarnos con esta maravillosa sidra somarroza pueden ser, por ejemplo, las encuestas catalanas, dado que esta semana comienza la campaña catalana del 21 de diciembre. Unas encuestas que hay para todos los gustos, unas encuestas como la del CIS, que ha salido esta semana, que le da a Ciudadanos como fuerza más votada, fuerza constitucionalista y fuerza número uno más votada en Cataluña. Y otras encuestas de medios diferentes que mantienen la mayoría en escaños al bloque independentista. De esto, lógicamente, tenemos que hablar. También de presupuestos de Cantabria, de esa polémica subida de impuestos que propone el Gobierno en el proyecto de ley, de esas críticas que ha habido al presupuesto, de la negociación en concreto entre los grupos parlamentarios, que también daré mucho que hablar a los tertulianos de hoy. De esas cifras de paro, que se ha sabido del paro del mes de noviembre, que se ha sabido esta semana, la cifra es contundente. 817 parados más hay en Cantabria del mes pasado, es decir, del 30 de noviembre, cuando en España ha habido 7.255 parados más, es decir, más del 10% del paro aumentado que había en España se ha concentrado en Cantabria, que como todo el mundo sabe es una comida más bien chiquitita y no representa más del 1% del censo. Y por último, también, y se ha sabido esta semana, una exclusiva del diario digital, eldiario.es, Cantabria, un escándalo relacionado con Sodercán, es el cese del consejero delegado de Sodercán, de Salvador Blanco, que quizás también dará mucho que hablar a los invitados a la mesa. Parece bien que empecemos a hablar con los datos del paro. ¿Despegamos, Rafa? ¿Vamos bien? ¿Hay que ser cautos? ¿Hay que tener paciencia? ¿O tenemos que seguir poniendo la vela a la Virgen de no sé dónde? Paciencia, paciencia, pero infinita. Es la que tenemos que tener. Bueno, es cierto que estamos mejor que hoy, justamente hace un año. Hace un año había algunos parados más, no recuerdo la cifra, había más parados en Cantabria hace un año que ahora. Pero, el que 800 y pico parados en un solo mes, mes en el cual además se han firmado más de 18.500 contratos de trabajo. 18.000 contratos de trabajo dentro de un mes. Temporalías, temporalías. Claro. Y llegas al final de mes, día 31, y tienes 817 parados más. Bueno, el trabajo que hay en Cantabria, desgraciadamente, es el que es. Desde el momento no hay más. Con lo cual, tampoco yo veo que se haya hecho algo potente que dé lugar a que esta tendencia cambie. Creo que, desgraciadamente, vamos a tener que estar así durante un tiempo indefinido. Indefinido. No quiere decir indefinido como que no se acabará nunca. Indefinido no es infinito. Indefinido es que no se puede definir cuándo va a terminar esta tendencia. Pero lo cierto es que estamos, vamos por debajo de los demás. E insisto, no veo nada nuevo, nada potente que nos pueda sacar de aquí. Lo cual, quizá tenemos que empezar a pensar con la cabeza de otra manera. Vamos, que lo único que nos puede alegrar es la sidra somarroza. La sidra somarroza, la cual... Siempre nos queda la somarroza. Somarroza, espero que además vamos a hacer hoy una prueba. A ver si, qué tal viene para la ronquera. A ver con prueba que vengo hoy con ronquera. Imagínate que somarroza me cura. Me agradezco doblemente que hayas venido hoy porque tiene hoy... Sí, estoy, la verdad, tocado. A ver si me ayuda la sidra. Igor Aguilera, de Vox. ¿Qué nos comenta del paro? ¿Qué nos dice? Pues yo seguiré un poco también su consejo, que también estoy un poco tocado. A ver si vamos preparando. Y el paro, pues eso. No hay nada que no pueda arreglar sidra somarroza. De la teoría. 817 parados, 817 familias sufriendo más. Y volvemos otra vez a mi juicio, al origen de todo. Estamos hablando siempre de que hay que repensar el modelo productivo, cambiar el modelo productivo. Hacemos debates y re-debates, pero al final nadie propone nada. Es más, millonadas que hemos visto que se han puesto para empresas. Estoy hablando ahora mismo de la más sonada de GFB y otras tantas, que presuntamente iban a ser aquí la quinta esencia. Realmente lo que ha sido es para meternos en más deuda y exclimarnos más a los cántabros. Yo me acuerdo de pequeño que aquí pues había cierta agricultura, poquita, pero bueno la había. Había ganadería, tenías la pesca y tenías bastante industria. Cuando entramos en Europa, la pesca y la ganadería prácticamente que se fueron. Nos pusieron un buen recorte, subvencionaron además de manera ingente a las pequeñas producciones para que quitase las vacas. Le salía más rentable al señor quitar las vacas y cobrar el dinero que le daban que seguir teniendo las vacas. Entonces, pues bueno, pues obviamente, pues claro, quito las vacas, normal. Si me pagan más por no trabajar que trabajando, es entendible. Pero aquellos polvos, estos lodos, claro. Ese señor que tenía esas vacas y producía una riqueza, ya no lo hace. Ese señor que tenía su barco de pesca o tenía ciertos caladeros donde pescaba y producía una riqueza, ya no lo hace. Y industrias hemos visto que se están en declive claramente unas y otras. Y luego dice la gente, repensar el modelo productivo. Pero productivo de qué, si no tenemos nada. Y lo poco que tenemos no está yendo. El turismo, por suerte, más o menos va yendo bien. Pero claro, eso es muy estacional. Y claro, si te dedicas solamente al turismo, cuando la gente estornuda, tú tienes un buen catarro. Porque la gente lo primero que recorta es de ahí. Entonces, a mi juicio, no es un modelo adecuado para Cantabria. ¿Qué hace falta? Pues obviamente, industria y pesquería. ¿Qué necesitas para la industria? Pues lo primero, menos impuestos, menos trabas, más facilidades y comunicaciones. Es así de fácil. Y hay que dar eso. ¿Y algún político más que igual...? ¿Algún político menos? A mi juicio, ya sabes que sobran... Tenga sensibilidades y sepa lo que es el riesgo y el esfuerzo de un empresario cuando va a invertir y se va a jugar sus cuartos. De los 400.000 políticos que tenemos en España, cuatro veces más que médicos, a mi juicio sobran las tres cuartas partes. Bien, señor Pérez Tezanos, los de COO, ¿qué nos cuentan? Bueno, pues fíjate, yo os advierto que he venido sin nada. Espero marcharme sin nada, que no me peguéis cualquier cosa, ni ronqueras, ni nada de eso. De todas formas, voy a seguir tomando un poquito de sidra así para ambientarme. Pero ha empezado la tertulia dándole a esto un punto de vista muy oscuro. No soy yo el que intente aclarar la oscuridad, porque es verdad que llevamos ya mucho tiempo en un tono oscuro. Pero bueno, tal vez un poco de cautela o un poco de esperanza siempre, ¿no? Siempre, no se debe de perder nunca. Claro, que comparto algunas cuestiones. Por ejemplo, comparto el que para mí nunca fue, con todo el respeto y todo el cariño al sector, cuidado. Pero no creo que, y creo que coincido con Igor en esto, en que el sector servicios, pues a pesar del cambio climático, a pesar de lo que hemos estado viendo, pues no me parece que sea un sector que para lo que es Cantabria, hace poco en otra tertulia alguien me hablaba del sector turístico, y yo que le decía que era del interior y que no tenía playa que vender y tampoco coas prehistóricas que vender y pocos monumentos que vender. Y sí tenía que vender mucha taladrina, ¿verdad? Y creo que me entendéis, pues a esa es la apuesta. Esa es la apuesta que al menos en lo que es la cuenca del Vesalla seguimos demandando y seguimos pidiendo. Industria. Industria, que si os fijáis en los datos del paro que se publican, es precisamente de las menos afectadas. Hay menos gente, de la gente que demanda empleo, solamente parece que encuadrados en el apartado de industria hay 31 personas en Cantabria, que sería fácil de colocarlas, parece, ¿no? Con la industria que hay. Es decir, que la industria, no tenemos una cifra mayor de parados porque la industria ha aguantado estos días, porque la industria ha aguantado este mes, ¿no? Si no, hubiéramos tenido... Es decir, que tenemos un empleo más estable que en ningún sitio en la industria. Hablo de empleo por cuenta ajena. No el ganadero, que efectivamente es por cuenta propia o otro tipo de autónomos, ¿no? En la industria es donde tienes probablemente el empleo más fijo y más estable. Y yo lo he dicho muchas veces y sigo con la misma tendencia. No creo que se está haciendo probablemente todo lo posible, pero es poco. Probablemente todo lo posible, pero es poco. Algo nos falta y algo necesitamos para despegar en la industria y más en concreto en un área más determinado, porque tenemos alguna industria ya un tanto soleta en Cantabria, madurita, y tenemos que abrirnos a otras tecnologías aún más profundo en ese sentido para tener garantizado una línea de futuro, porque si no, la que tenemos, que está aguantando, nadie nos garantiza, precisamente por esa madurez de ellas, que alguna de ellas no nos pueda dar un susto como ha venido ocurriendo. Y termino solo con un matiz, ni no por abrir polémica, pero bueno, digo, hablar a estas alturas de GFB, pues ya ha llovido tanto sobre GFB que ahí sigue funcionando de todas formas, sigue funcionando, afortunadamente, no con la producción en la que se estimó desde el principio el proyecto, eso parece ser que es así, pero sigue funcionando. En cualquier caso, tiempo ha habido de haber corregido cualquier mala directriz que hubiera tenido de inicio, que tampoco se ha hecho, por lo tanto, parece que aquel proyecto fallido por parte del empresariado se ha podido enderezar con otros empresarios, y ya hablar de GFB a estas alturas, pues es intentar rebuscar cuestiones que no vienen al caso. La situación es la que es mala, ya te lo reconozco yo, que es mala, espero que no se ponga peor, y sigo demandando esa acción en la industria, que al menos en todo lo que es la cuenca del Besaya, pues se está esperando. Hombre, si me permites un pequeño matiz, hablar de proyecto fallido por parte del empresariado GFB, cuando hubieron 33 millones de euros, o sea, 5.500 millones de peletas de todos los cántabros, me parece que es mamar bien metedura y pata gorda por parte del gobierno. Sí, pero como da la casualidad que me tocó llevar esa comisión de investigación, creo que sin presumir y sin ponerme medallas en absoluto, de los que estamos en esta mesa soy el que más sabe de GFB, con toda seguridad, para de gracia mía, que me lo tuve que tragar, y no os creas que es que fue por la afición. Y ahora no tiene sentido hablar de aquello, pero cuando he dicho proyecto fallido por parte del empresario es con conocimiento de causa, y no vamos al centro del debate en eso porque no al lugar ahora. Sí, bueno, de todas maneras, hay una cosa curiosa que es una constante en la política de Cantabria, y es que cada legislatura... Sí, no, no voy a meterme en profundidad. Menos mal que está un poco griposo. Claro, no, pero es que hay, cada legislatura hay una. Quiero decir, no quiero decir que hay un ilícito, eso no me importa ahora. Lo que quiero decir, hay un gran proyecto que se vende como 500.000 puestos de trabajo. Un ejemplo fue GFB, después Ecomasa, de otro gobierno. La mina, la mina de Rocío. Es decir, porque además está bien, está bien calculado, porque ves y dice, se hace tata, y se va a empezar cuando las elecciones, mayo del 2019. Bueno, pues en marzo, abril del 2019 empieza, empieza la tata. Sí, porque es que los ciudadanos de Cantabria somos como el burriquillo ese que va detrás de la zanahoria. Te ponen el tío con la caña con la zanahoria y nosotros detrás de la zanahoria. Y entonces, claro, hombre, a mí me... Hay una cosa que en el fondo es divertida, es decir, la inventiva que tienen los gobiernos regionales de Cantabria. La próxima legislatura, ¿qué se inventarán? No sé, estaba diciendo, ¿qué será? Bueno, luego vendrá el fracaso que fue por esto, luego fracasó que fue por esto, por aquello, por lo que vemos ahí y tal. Era un apunte sin más, sin meterme en mayores historias con el jefe de... Perdón, Ángel. Bueno, yo, antes de nada, lo primero que debo decir es que todos los años hay una libre. Con lo cual, a mí ya lo del jefe de lo otro y lo de la moto y la mina, pues este año tocará la mina, saldrá, ya está, agua pasada, nueve molinos, aunque ayuda. Yo lo que me quiero centrar en el tema del paro, que para mí es lo importante y lo sangrante, es que es la cifra. Y no de 817. Para mí lo más importante es que de 7.255 personas en España, 817 son de Cantabria. O sea, nosotros somos el 1%, o el 1,1... El 1,3. Sí, bueno, o el 1,7, es que me da igual. Pero aquí no tenemos el 10%, tenemos casi el 12%. O sea, que nuestra región, que es pequeña, acumule el 12% de todos los parados de España, eso, sinceramente, para mí, bajo mi punto de vista, es para pedir la dimisión del presidente del gobierno de Cantabria. Eso, de todas, todas. No está para dar ni una sola lección de moralidad ni de gestión en televisión, en ningún programa de televisión. Está para estar hoy por la tarde, toda la tarde reunido, porque el 12% de los parados de España son de Cantabria, que somos lo que somos. Una región pequeñísima, somos 500.000, que más o menos te conoces, como se suele decir, nos conocemos todos. Esa es la cifra. El resto, empresas fallidas, empresas no fallidas y demás, es lo sangrante. Ha bajado la agricultura, ha bajado servicios, ha bajado industria. Sin embargo, tiene toda la razón del mundo, Rafael, con lo que dice, Rafael Pérez, con lo que dice de la industria. Ha mantenido, gracias a Dios, ha mantenido el tipo, porque si no, el bajón hubiese sido tremendo. Estamos en el segundo, la segunda comunidad peor de España, la segunda peor comunidad. Con lo cual, estamos en la UBI, con respiración asistida, yo creo que casi en coma. Y el presidente del gobierno de Cantabria da charlas por ahí, me parece fatal. En turismo, que para mí la base es la industria, que es lo que se tenía que centrar en esta región, es la industria, el turismo. Tenemos el turismo que podemos tener, primero, por una cuestión elemental de espacio y de lo que representamos, es una región pequeñita. Segundo, porque el clima, por mucho que nos matemos en que venga ese invierno, a mí me encanta la lluvia y me encanta el invierno, me encanta. Mira que se mata. Sí, a mí me encanta, pero reconozco, hombre, que hay otras regiones que tienen más poder para ese tema. Bueno, pues no ha subido absolutamente nada. El año santo levaniego no ha aportado absolutamente ni un duro. Bueno, lo único que ha aportado es que no sabemos si hemos perdido 50.000, 60.000, 70.000, si Jean-Michel Yard ha cobrado en euros, en dólares, o en la moneda esta que ha sacado ahora Hugo Chávez. Maduro. Maduro. Entonces, la conclusión para mí, importantísima, y que es en lo que yo me cedo, y lo que me parece sangrante, 817 parados en Cantabria de 7.255. Es un 12%. Con eso está dicho todo. Y luego, que nos tenemos que dar cuenta que, olvidémonos, es muy importante la ganadería, es muy importante la agricultura, por supuesto. Yo soy de una zona netamente ganadera. ¿Es muy importante los servicios? Claro que sí. Pero es que es importante todo. Ahora, centrémonos en un tema, que es la industria, porque la industria nos mantiene. Que nos demos cuenta, la industria es la base, es lo que nos va a mantener. Luego, la industria es, pues de esta mesa, todo esto de aquí, del Centro Grande, del Cristal, y el resto son aportaciones. Y entre todo, hace ya, pues una región fantástica. Pero de momento, la región fantástica de Cantabria, objetivamente, y así, cortó con bisturí, segunda por la cola, y el 12% de los barros de toda España son de esta región. Sí. Yo otra estadística quería apuntar, que comentaba antes Rafa Tezanos, que me parece muy interesante, que una cosa es la industria madura, que es la industria pesada de Cantabria toda la vida, y otra, la del I+.D. Dos cifras del I+.D. Cantabria, en el año pasado, ha invertido el 0,84 del PIB en el I+.D. Y la gente que no escucha dice, eso es poco, es mucho. Bueno, pues somos la undécima comunista autónoma de 17. Estamos dentro de las inversiones de las comunistas autónomas, la 11, la 17. Estamos en el furgón de Icona, en inversión de I+.D. Y otra estadística, desde el año 2010 hasta ahora, Cantabria ha perdido un 15% de investigadores, que son las mentes que inventan, que patentan, que generan riqueza, y yo apunto un poco en la línea que comentaba, Rafa Tezanos, que si el I+.D., si ponemos la lupa en el I+.D., que es un poco el futuro, porque la industria pesada es, como dices tú, Rangel, la que se mantiene, la que está aguantando bien, pero si el I+.D. que apunta a que está bajando, o conseguimos que esa curva para abajo suba para arriba, o el futuro, que es el I+.D., ahí no lucharemos. Yo quiero decir que estoy de acuerdo también en el tema de que se ha centralizado la industria en Cantabria en la zona del Besaya, indudable, porque es por tradición ha sido la zona industrial de Cantabria, pero que no nos olvidemos de toda la región, que no nos centremos que la industria puede estar en otros sitios, que es que la industria no solamente tiene, o sea, que debe de estar aquí, por supuesto, que hay que potenciar lo que hay aquí, porque ha sido el núcleo de la región, de acuerdo, pero, coño, perdón, que no nos olvidemos de otros sitios. Básicamente, Ángel, bueno, yo porque soy de la comarca del Besaya, y tienes toda la razón, es que nosotros, desde siempre, desde tiempo inmemorial, por ejemplo, en los Corales de Huelna, donde hay unos centros fabriles que han sido muy grandes, mucho más de lo que son ahora, pero han sido potentes, pues, éramos eminentemente industriales, es decir, que nos educaban incluso con esa vocación de industrial, ¿no? Todos sabíamos lo que era la rosca métrica y la rosca huívor en los Corales de Huelna, ¿no? En otros sitios, ¿no? Eso no quiere decir que en el resto de la región no haya esa posibilidad. Recuerdo perfectamente que yo he planteado en alguna ocasión, de manera oficial, no soy muy amigo de grandes polígonos industriales, yo, a nivel personal, pero si, fíjate, los que estamos en esta mesa, decís que todos os parecen bien, pues, yo digo, bueno, háganse, no me voy a oponer. Pero yo, particularmente, no estoy a favor de eso. Creo que es mejor tejer una red de polígonos más pequeños en las comarcas de Cantabria y, además, en función de las producciones que se dan allí. No tendría sentido, seguramente, montar una fábrica de muebles más allá del radio de acción de Cabezón de la Sal, me explico, ¿no? Ni una fábrica de mecanizados del automóvil muy lejos de la comarca del Pesalla. Aunque hay algunas ya y están, porque he dicho esta comarca, pero cuidado con el arco de la bahía y luego los polígonos de la zona oriental, que también son potentes. Pero, insisto en que, gracias a eso, pues, esta región, en su momento, era la número 7. Hemos llegado a ser la número 7 en potencial industrial. Y ahora, pues, nos hemos ido cayendo. Esas empresas maduras que apunta Paco, el problema que tienen es que a futuro no tienes decisión sobre ellas ninguna. No, no, son todas multinacionales. Porque a lo mejor a la fábrica de muebles de Cabezón, que es de aquí de toda la vida, en un momento de apuro se le puede ayudar. Pero es que yo llegué a escucharle a un ejecutivo de una multinacional que cuánto valía la Consejería de Industria. No sé si entendéis la ironía. Oiga, que no estamos hablando de que nos dé usted una pequeña subvención. No sé eso. Claro, entonces, cuando están las maduras, las potentes, además están en manos de multinacionales que no van a pedir permiso a nadie para marcharse. Que nos vamos a enterar 48 horas antes y que además, cuando dan esos pasos, como ocurrió en Bélgica y como ha ocurrido en otros puntos de Europa, se entera la parte laboral y social, la víspera, cuando ya no lleva solución ni arreglo ninguno. Esas maduras, o en esas maduras hay parte de ellas. Y que nuestro poder de decisión como gobierno autónomo es prácticamente nulo. Por tanto, sí que tiene que actuar el gobierno en esa otra vía. En esa otra vía de, tal vez, de tejer una red de polígonos por cantar ya más pequeñitos, sin grandes pretensiones, pero que puedan hacer productos agroalimentarios en Líbana, que sería un sitio adecuado seguramente, que pueda haber una industria del mueble potente en la zona de Cabo Nega, de Cabezón, que pueda haber, es decir, por sectores ir ubicándolo. Creo que es muy interesante el argumento que has hablado antes del IMASC. Es decir, de investigar y patentar por qué ese valor ha añadido, independientemente de que es bueno que hay industrias focalizadas en cabezas de comarca, pero es que el mundo es muy competitivo en cuestión de precios. Y donde nadie puede competir contigo es cuando hay talento. Entonces ese talento hay que retenerlo, hay que cuidarlo. Y en Cantabria, desde el año 2010, desde Cantabria pierde talento. Ese es para mí, más incluso fíjate que las cifras de paro, porque son coyunturales, porque en verano, pues viene la hostelería y sube un poquitín a la contratación. Hablo del talento de verdad, del que genera patentes, del que genera royalties, del que genera riqueza. Ese es el talento. Además, hemos pagado entre todos. Desde el año 2010. Hombre, claro, que es mejor no echar cuenta de eso porque se nos cae el alma al suelo. La universidad de Cantabria, todo. Y que normalmente, ahora, últimamente, termino. Son gente joven cuyo futuro, si se establecen y se estabilizan en otros países o en otras zonas, va a ser difícil de recuperar. O sea que se puede decir que es un talento en una buena parte, en un alto porcentaje, perdido ya. Y no retorno. Y no retorno. Esto es grave. Oye, una mostrar lo que estáis diciendo. Según la EPA. Ya se ha ido la EPA. Yo me la creo casi. Pero bueno, no del todo. Pero es como el CIS. Pero no del todo. Pero es como el CIS. Dice, según la EPA, lo que decía Rafa, dice, teníamos empleados ocupados en industria no hace tanto, primer trimestre del 2008, 51.800 personas. Ahora hay 34.000. 34.000, exacto. Esa es la diferencia. O sea, ha perdido. Brutal. Claro, eso explica. Y lo decías tú, en aquel año éramos la sexta potencia industrial. No, la séptima, la sexta, en el 2008. Vale. que no está tan lejos, no está tan lejos, insisto. Y ahora estaríamos en el puesto 11, un décimo. En relación con los empleados, el peso de la industria sobre el PIB y los empleados que carrastran. Mira, una zona como antes hablabas, Cabezón, lo conozco bien, por circunstancias conozco mucho Cabezón de la Salta. Llevamos desde el 2013, desde que se instaló una conocida empresa de alimentación, sin un solo metro cuadrado de suelo industrial. Cuando ha habido interés, yo lo he vivido, que ha habido hace poco unos inversores de Madrid que buscaban una zona por Cabezón porque les gustaba, un punto logístico de reparto. Pues me hablaban de que empezarían con 15, 16, 18 puestos de trabajo, eso ya veníamos después, lo que tal. Pues lo siento, pero ahora en mi pueblo no hay un metro cuadrado de suelo industrial para poderos ofrecer eso. Eso es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Es que hay cuestiones en las cuales muchas veces no reparto. Pongo Cabezón porque lo conozco muy bien. Cuestiones en las que no reparamos. Es decir, vale, Cantabria, ¿cuántos años cuesta sacar adelante un plan general de ordenación urbana? Lo que no están los libros. Que prevé suelo industrial, que sea necesario y con cierta amplitud para que, sí, oye, prever el futuro. ¿Cuántos años nos lleva a hacer un plan general? En cualquier municipio. Ya no hablemos ya de los grandes, pequeños, ¿cuántos años lleva? 16. 16 años. ¿Podemos permitirnos ese lujo? Claro, pasa esto, cosa. Si en Cabezón con tiempo se hubiera podido hacer... Pero tampoco te puedes hacer. Ya, pero escucha, pero escucha un momento. Es decir, si yo quiero montar algo en Cantabria, ¿dónde en Eliezer lo monto? Si tuvo problemas hasta Botín para montar el centro este que he montado cerca de tu... Bueno, en Solares. Hasta ha habido problemas para eso. Es decir, pensemos, vale, y eso es algo que hacemos nosotros solos. O sea, no le podemos echar la culpa ni al gobierno del Estado, ni al Bresic, ni a los extraterrestres, nadie. Es la propia legislación de Cantabria. ¿Qué estamos haciendo? No hemos pensado en ello nunca. Es decir, ¿por qué? Es algo que nos hemos antiimpuesto nosotros. Además de eso... Luego encima lo hacemos mal porque encima cada dos por tres salta por los aires un plan general porque llegó al juzgado y catacloc. Y encima eso, encima después de 16 años encima lo hacemos mal. Pero en el tema de industria igual tampoco tenemos que cebar con los polígonos. No, no. No, es un punto nada más. Sí, sí, estoy de acuerdo y tienes toda la razón porque tienes sido alcalde cuatro años. Claro. Ahora estoy de concejal en la oposición. Yo inicié un plan general en el año 2011 y no me dio... Bueno, le dejé en el 15 en aprobación inicial. Bueno, ni tan mal. No, ni tan mal. Faltaba el último detalle lo que pasa que, bueno, se ha guardado ahí y no la han sacado en esta legislatura por el motivo X y yo estoy en la oposición pues bueno, me toca... Puedo protestar pero nada más. Pero sí que es cierto al hilo de lo que decíais hablando de los polígonos una frase muy típica es necesitamos y se te llena la boca un polígono y suelo 200.500 millones de millones de millones de kilómetros de... No, para, 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 para un poco que igual no es necesario un polígono industrial que cubra de San Vicente la Marquera Casturbiales o de Santander a Reynosa. Igual resulta de que es mucho más interesante hacerlos pequeños especializados en un tema determinado y si en la zona mía por ejemplo hay ganadería hay una fábrica de quesos pues igual con ese núcleo alrededor giras y haces un polígono pero un polígono de un tamaño normal que pueda que tengas tres, dos, cuatro, cinco industrias y a su vez pues media docena de pequeños autónomos por así decir que no tienes que irte al millón de metros cuadrados que dices joder y que quiero montar por decir algo la General Motors es que parece coges el periódico y da la sensación de que todo el mundo quiere montar la General Motors en mi pueblo en la cabada en los corrales en Cabezón la General Motors está pues donde está pero no puede estar en cada pueblo no está la General Motors porque no, pero que hablo de que ese pequeño polígono yo lo puedo decir nosotros lo incluimos en el Plagena y lo puedes gestionar a nivel urbanístico es más sencillo que irte a una cosa grande entonces cada zona de Cantabria y me imagino que de toda España porque esto es igual tiene su núcleo su importancia en algo me da igual que sea la cría de truchas que va a hacer muebles que tornillos o que el automóvil en los corrales me da igual lo que sea pues ese es el núcleo pues alrededor de ese núcleo vamos a organizarnos y vamos a formar un tejido industrial especializado y pequeñito pero es que si igual cubrimos el 80% del territorio de Cantabria y recuperamos de 34.000 igual pasamos a bueno yo no sé si pasaremos a 50.000 o a los que sean pero puede ser algo eso es un problema y el exceso de burocracia conozco también conozco el caso de unos chicos que han puesto una tienda también pues relacionado con el asunto el tema de la alimentación bueno pues ponen un horno en Santander les dicen que no se necesita licenciar porque el horno es pequeño tipo de esos calentar cuatro panitos y tal el ayuntamiento que sí Santander que no y el ayuntamiento que sí entonces ya han ido tantas veces a Santander han vuelto al ayuntamiento en cuestión que ya no saben qué hacer ya les han dicho a la misma gente que les está diciendo desde Santander oiga póngase en contacto con mi ayuntamiento porque me están pidiendo la licencia bueno si es que no la necesitan pero es que no la están pidiendo bueno pues son gente que quieren invertir son gente que quieren ampliar ya están buscando otro lugar pues para hacer para ampliar su negocio y todos se encuentran con problemas el exceso de burocracia sidra somarroza ¿qué tal está? muy buena muy buena tres variedades natural con un toque de limón y la espumosa un poquito dulce que está estupenda ahora llegan las navidades hay que pedirla que no la tienen en su establecimiento habitual que la consigan porque desde luego esto es una maravilla siempre con manzanas y productos ecológicos no hace daño esto sienta de maravilla ¿nos vamos a la publicidad? vamos allá venga nos vamos a la publicidad nos tomamos una sidruca somarroza y volvemos ahora